¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos, ¿cómo están? ¿Ves que creen que me pasó? Venía en la moto en chinga y me quedé sin gasolina. ¿Vean cómo ando? Y aparte, tengo todo sudado. Venía en una parte de la carretera. Se me quedaba sin gasolina. La había metido a la reserva y yo creí que con lo que traía de reserva sí alcanzaba a llegar a la gasolinera y resulta que no. Se me quedó en plena subida. Ahí vengo empujando la moto. Miren, por allá es el tramito que le alcancé y la gasolinera todavía está muchísimo más para allá. Le falta todavía un buen rato. Yo creo que caminando me estoy aventando aproximadamente unos 15, 20 minutos caminando. Pero el problema, no ando muy lejos. No ando muy lejos de mi casa pero el problema es que para mi casa es pura subida y está más lejos mi casa que la gasolinera. Y aquí para llegar a la gasolinera es pura recta. Eso es lo malo que tienen las Itálica CFT que como no traen el medidor no sabes realmente qué onda, como cuánta gasolina le queda. Y sí, hace rato le puse la reserva y bueno, dije, bueno, sí se alcanza a llegar. No hay problema. Se supone que la reserva son aproximadamente como dos litros, no sé, litro y medio o probablemente hasta un litro. Pero bueno, si la motocicleta está teniendo un rendimiento de entre 25 y 30 kilómetros por litro, pues fácilmente hubiera llegado, fácilmente me hubiera alcanzado a rendir para llegar a la gasolinera. Digo, no estoy a más de 10. Así que, bueno, pues ahorita vamos a seguirle porque sí es un tramo largo. Ahí la llevo, ahí la llevo. Yo vengo muy cansado. Pero miren, yo cuando la había en tejado, esta parte que está aquí la conocen como la Y. es la salida León Lagos. Pero sí está pesado. Y yo voy hasta... Híjole, no se alcanza a ver. Bueno, no. Así no hay zoom. Pero más o menos... Híjole. ¿Qué será? ¿Por allá dónde está aquel letrero? Todavía más para allá. Todavía me falta un buen rato. Así que, bueno, ahí le sigo caminando porque... Ya vengo muy cansado. Pero... Pues ahí. Ahí le seguimos. No queda de otra. Chavos, si ustedes tienen la oportunidad de ayudar a alguien que anda así, háganlo. La verdad, a mí sí me ha tocado, sí me ha tocado puchar. Sí me ha tocado pararme a ayudar a chavos que he visto de repente así en la carretera empujando su moto. Y pues bueno, los ha ayudado con alguna cosa u otra. Pero la verdad, si ustedes tienen chances de hacerlo, sí háganlo. Porque, sinceramente, sí se siente muy feo. Bastante feo que nadie te ayude. Y pues bueno, vamos. Ya llegué. Ya llegué a la gasolinera. Estoy aquí. Afortunadamente, afortunadamente, la moto, ahorita un poquito antes de llegar, prendió. Traté de prenderla y sí, sí, sí prendió un poco. Y ya eso me sirvió para alcanzar a llegar. Así que ya ahorita le he hecho su respectiva gasolina y vámonos directito a la casa. Porque ya ando bien cansado. Uf. Ya, ya le puse la gasolina. Ya, ya tengo. Y aquí tengo otra cajonita. Nada más que ahorita no la traigo prendida. Se me descargó. Y listo. Pero ya, ya le eché. Ya está prendida. Y este, ya. Ahora sí. Ya me voy para la casa. Ya que llega la casa, ya les estaré avisando. ¿Sale? Y, gracias por ver este video. Este, suscríbanse. Ya saben, suscríbanse. Déjenme sus comentarios si alguna vez también les ha pasado a ustedes que se hayan quedado sin gasolina. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Sale? Ya voy en camino a la casa. Ya casi llego. Esa subida, esa subida que ven ahí está muy, está muy, pero muy, muy, muy pesada para empujarla con la moto. Ya se me ha quedado la moto en esta parte. Y la verdad es que es muy difícil. Miren, ya vengo desde allá abajo. La verdad es que sí, sí es un buen tramo. Por eso es que decidí mejor llevarme la empujando a la gasolinera porque es recto, o sea, no hay nada de subida y pues, este, y pues no, no hay problema. Pero si aquí la empujara hasta la casa, pues imagínense, es empujarla hasta la casa y luego ir hasta la gasolinera, tener que irme en camión, la gasolinera, comprar la gasolina y todo, regresar. Y bueno, hubiera sido más relajo. con lo menos que ahorita ya voy para la casa, ya casi voy llegando, ¿va? Y ahorita, ahorita les aviso en cuanto llegue. Listo, listo amigos, ya llegué a la casa después de un buen rato y pues bueno, ya, ya por fin, hogar, hogar dulce, hogar, ¿sale? Pues ahí nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!